Hola familia y bienvenidos a la segunda parte de la historia 15 de los hombres infieles deben morir, titulada La aldea franquilla. Espero les guste mucho y ahora sí pónganse cómodos que comenzamos. A la mañana siguiente Luxia despertaba. Estaba confundida, se encontraba en la casa de su madre. Al parecer anoche Luxia había tenido fiebre y su madre la pasó cuidando, pero Luxia no comprendía. Rápidamente preguntaba la fecha y era exactamente el 16 de julio, un día después de la noche del sacrificio. Estaba segura que el tiempo no había retrocedido. Su madre le decía que descansara que anoche casi muere en el pozo. Luxia quería saber qué ocurrió, ella claramente fue sacrificada. ¿Pero por qué está aquí ahora? Su madre mencionó que se trataba de un milagro del dios de la montaña. Supuestamente ayer, luego del sacrificio, ella había ido y encontró a Luxia desmayada afuera del pozo. Luxia entendía que este mundo tiene un secreto y al momento escuchaban ruidos afuera de la casa. Y se trataba de la tía y la abuela de Luxia, quienes venían a seguirle quitando cosas a su madre. Luxia sabía que fue el rencor de la verdadera anfitriona de este cuerpo quien pidió venganza, así que no pensaba parar ahora. Luxia necesitaba descubrir lo que ocurre en este mundo y qué mejor que seguir acabando con la escoria. Además, necesita averiguar el por qué perdió el contacto con el programa desde que llegó aquí. Y su idea para conseguir información era ejercer la justicia con sus propias manos. Y así terminaba en primer lugar con su tía. Pero aún quedaba la más importante, su abuela. Quien estaba a nada de ponerse a gritar, pero en medio de esto, Lian Fang Jin le daba un fuerte golpe en la cabeza con un ladrillo, causándole inmediatamente la muerte. Al darse cuenta a Jian de lo que hizo, empezó a preocuparse. Acaba de matar a alguien otra vez. Luxia le pedía a su madre que se calmara y Jian estaba por ir y limpiar todo. Pero Luxia le dijo que no había necesidad. No importaba si alguien los ve, porque ya no es como que planeaba dejarlos vivir de todos modos. Luxia con esto quería descubrir cómo es que ellos resucitan. Desde ese momento, empezó a ir casa por casa. Y claro, como todos la odian, era más fácil no tener piedad. Y al escuchar insultos, Jian Fang Jin rasgaba sus cuellos. Ahora sí, no había tiempo que perder. La siguiente víctima fue el gran jefe, a quien odiaba con todo su ser. Pues cuando Jian apenas llegó a este pueblo, todo el mundo la maltrataba y él jamás hizo nada. Pero el que él haya puesto a su hija en peligro, eso sí que no lo podía soportar. Él le decía que la idea de sacrificar a Luxia fue de la abuela. Y Jian respondía. Ah, claro, no lo sabes. Ya ella está muerta. Y ahora es su turno. Y así cortaba su cuello. Luxia y Sistemita, quienes miraban a lo lejos, platicaban. Luxia se dio cuenta que su mamá podía convertirse en alguien interesante. En la obra original, ella es amable, resignada a su vida y aquella que perdona todo. Pero ahora es una mujer con un deseo de sangre imparable. Para Sistemita, esto es culpa de la influencia de Luxia. Pero Luxia sabía que esta no es la primera vez que su madre mata a alguien. Se adaptó rápidamente al primer día cuando ella mató por primera vez. Al principio, Luxia pensó que era por el amor que le tiene a su hija. Pero ahora sabe que no es eso. Tras verla matar otra vez, vio su agilidad. Parecía no ser su primera vez. Así que para descubrir todo esto, debe entender por qué ella cambió tanto. En eso, Luxia le pedía de comer a su madre y así ella se iba. Para Sistemita, esto era extraño. ¿Por qué tiene ganas de comer ahora? Debería escapar tras acabar con toda la aldea. Pero Luxia tenía ahora un plan. Rápidamente empezaba a hurgar entre las cosas del jefe, encontrando la llave del salón ancestral de la familia Su. Más tarde llegaba a ese lugar, pero de la nada, Pei Chin Chiam llegaba. Al ver cómo asustó a Luxia, se disculpaba y Luxia le preguntaba sobre su conversación de anoche en la montaña. Pero él no recordaba nada. Por ello, Luxia no le dio importancia. Ingresaba ya al salón ancestral y Luxia observaba a Jian Fan Chin en un monumento. Para Luxia era la muerte. Pero Pei Chin Chiam veía una escultura de una mujer dulce y delicada. Luxia sentía curiosidad del por qué de cosas diferentes. Aunque ella lo justificaba con el hecho de que ella no pertenece a este mundo. Sin embargo, dado a que ya estaban aquí, ella quería encontrar libros que hablen más sobre el dios de la montaña. Y después de horas buscando y buscando, Pei Chin Chiam había dado con un escondite secreto. Tras abrirlo, Luxia se admiraba. Más porque Pei empezaba a leer, hablando de una mujer que perdió a su padre a una edad temprana. Años después, perdió a su esposo y siempre fue dedicada a su suegra. Perdió a su hija y con los años logró ganarse a su suegra. Tras su muerte, fue nombrada como el dios de la montaña. Luxia entendía que este libro es la historia original de este mundo. Pero ella leía lo que actualmente estaba ocurriendo en este mundo. Jian Fan Chin había alzado una hacha para vengarse de todos, arrasando con toda la aldea. Y ahora Luxia entendía. La gente de la aldea, incluyendo a Jian Fan Chin, murieron hace muchísimo tiempo. Tras averiguar esto, Luxia se despedía de Pei y conversaba con Sistemita. Ahora entiende el porqué de usar cosas de los vivos para los muertos y de los muertos para los vivos. Pues al parecer este mundo es como un juego de NPCs. Quienes después de morir, al cabo de un tiempo se reinician, perdiendo los recuerdos de su muerte. Pero Sistemita quería saber por qué el tío y el hijo del jefe no regresaron a la vida. Y esto es porque en la historia original, ellos mueren o desaparecen de la historia. Solo Luxia adelantó su desaparición de este mundo. Pero igual Pei Chin Chin, quien no murió, perdió sus memorias. Sabía que eso ya debe ser obra de la voluntad de la fuerza de esta historia. Sin embargo, Luxia sabía que cuando reescribe todo sobre la mente de alguien que no muere, esta causa problemas y es la razón del porqué Jiang Fang Chin siempre recuerda cosas de su vida pasada. Sistemita estaba preocupado. Si es así, jamás completarán la misión. Y la realidad es que esta misión jamás existió. Pues ya en una de sus tantas oportunidades, Jiang Fang Chin había acabado con toda la aldea, obteniendo así su venganza. Todo fue un truco desde el principio, pues le hacía acuerdo que cuando recibieron la misión hubo una gran falla en el sistema. Así que puede concluir que quien la trajo a este mundo fue un sistema demoníaco que desde hace mucho tiempo ha tragado a este mundo. Seguramente llamó su atención en la misión 13. El CEO desea ir a la huelga. Al día siguiente Luxia se encontraba en el campo. En eso Sistemita estaba preocupado. No sabía cómo iban a escapar de aquí. Pero Luxia no estaba preocupada. Sabía que el sistema demoníaco ha hecho mucho para contenerlos aquí. Pero aún había una solución. Derrotar al dios creador de este mundo. Solo así escaparán de este bucle. Sistemita le recordaba que en el mundo de El CEO desea ir a la huelga, pudieron escapar porque la autora aún no recibía el don de ser el dios de ese mundo. Pero aquí esa persona ya debe serlo. Sin embargo Luxia ya tenía en mente cómo descubrir quién es el dios de este mundo y cómo atraparlo. Por ello había traído consigo un arma. Sistemita quería saber de dónde sacó el arma. Y se la había dado Pei Chin-chan, quien sin importarle el fin se la ofreció. Y ahora sí Luxia empezaba con esto acabando con quienes acosaban a su madre. Para Sistemita esto era ilógico. De todas formas ellos revivirán. Y sí, es verdad. Pero en cada resurgimiento deberá generarse un error en el mundo. A partir de ese momento Luxia se volvía en una sádica asesina, acabando con cada uno de los de la aldea una y otra vez, sin descanso alguno. Y luego de ello esperaba su resurgimiento para matarlos en ese preciso momento. Sistemita estaba preocupado. Masacrar a tantas personas afectará su estado mental. Y en una tarde tras dormirse, Pei Chin-chan se acercaba de golpe. Luxia estuvo a nada de matarlo. Si no hubiese sido por el grito de Sistemita, Fei hubiese sido otra víctima más de ella. Pero por suerte eso no pasó. Luxia se disculpaba y al momento Pei Chin-chan la abrazaba. Él simplemente la había estado buscando porque deseaba invitarla a su cumpleaños. Y así llegaba aquel día. Sistemita sabía que había la posibilidad de que esta fiesta sea falsa. Pero no le importaba. Él quería llegar a un lugar con muchísima comida. Aunque sí debían prepararse para lo peor. Así salían de casa. Pero había algo extraño. No había gente en la aldea. Como si se hubiesen esfumado todos. Luxia no recordaba haber masacrado nuevamente a la aldea. Y llegaban ya a la casa de Pei Chin-chan. Estaba tan contento de estar con Luxia. Sin embargo, Luxia notaba algo extraño. Incluso hoy había desaparecido Jiang Fan-chin, su madre. Luxia le preguntó si él hizo algo con los de la aldea. Y así fue. Él había hecho que todos se fueran porque así cumpliría el deseo de Luxia. Tras eso la llevó con él, pero Luxia quería saber qué les hizo. Él les había ofrecido dinero si se van a la ciudad. Por suerte, este niño no es violento como Luxia. Tras aclarar esto, Luxia se iba con él contenta. Se subieron a un globo de aire caliente. Pues él deseaba hacer que Luxia disfrute de este lugar tan maravilloso. Al momento le cubría los ojos y le confesaba que hoy no es realmente su cumpleaños. No mentía a propósito. Solo quería que ella lo acompañara y se distrajera. Porque había notado que ella estaba cansada. No sabía qué es lo que ha estado haciendo. Pero deseaba que hoy se alejara de todo y volviera a sonreír. Aunque sí entendía que su deseo era egoísta. Ella es su única amiga y por ello esperaba que aunque sea por una sola vez, solo lo mire a él. Tras ello, le quitó las manos de sus ojos y Luxia giraba. Le decía que si sigue cubriéndola así, no podrá mirarlo. Tras ello, Pai la abrazaba y estaba tan feliz de tener una amiga. No quería volver a despertar mañana y estaba agradecido de que ellos la hayan traído hacia él. Esto último alarmaba a Luxia. ¿Ellos? Al instante, Pai le preguntaba. ¿Estás dispuesta a quedarte junto a mí para siempre? Cuando dijo eso, Luxia sufría un lavado de cerebro, pero en medio de esto vio en su mente a Cero, haciendo que ella despierte. Se disculpaba con Pai, pero no podía quedarse con él. Él quería saber por qué, si la ha tratado tan bien. Luxia simplemente no quería quedarse junto a él, junto al pájaro enjaulado. Sistemita estaba todo confundido y en eso Pai le decía. Tenían razón, eres muy inteligente. Luxia sabía que se refería a los sistemas demoníacos, y sí, se refería a su maestro, con quien tiene una sociedad. El nivel super alto del sistema demoníaco empieza con un contrato entre él y el autor. Pero después de ser tragado por el mundo que creó, el autor quedaba reducido a un esclavo, atrapado para siempre en el mundo que creó. Luxia quería conocer más de esto, porque jamás había encontrado información sobre el sistema demoníaco super alto. Y Pai no pensaba omitirle nada, pero antes quería saber por qué escapó de la maldición de su encanto. Y todo esto fue gracias a Cero. Pero Luxia le dijo que fue simple, porque entre todas las personas de este mundo, él es el único que está afuera de la trama. Pero a la final, fue él quien le confirmó su identidad al mencionar a ellos. Luxia sabía que desde el principio, él le iba a contar esto, o si no, no la hubiese guiado al libro del salón ancestral. Y era así, solo que pensaba decirle esto después de que ella le prometiera quedarse. Por suerte, Luxia no prometió nada. Aunque a él le daba igual, ella jamás podrá escapar. Ahora que él sabía cómo ella lo descubrió, Luxia quería entender cómo él mantiene su conciencia luego de ser tragado por el sistema demoníaco. Y eso es simple. Él no puede creer en la trama de la historia, porque esta novela no es completamente funcional. Ya que la vida de su madre estaba dentro de la historia, y se trata de Joan Fan Chin. Ella es su madre. Luxia, en realidad, es su versión, su yo del pasado. La fortuna de su familia fue tal cual está escrita en esta historia. Un mundo donde no hay futuro sin hombres en casa. Y sí, en su vida anterior, él era una niña. Aunque ya se había acostumbrado a esta vida. Luxia no entendía por qué escribir una historia sin moral. Sin algo bueno en ella, pero para él, esta era su realidad. Ese día, él había sido empujado por su tío sobre el ataúd de su padre. Y aparte de eso, jamás le dieron nada a él o a su madre. Las trataban como a una basura. La lanzaron al barranco de la montaña esperando que muera. Pero desgraciadamente eso no pasó. Ese día se vinculó a un sistema demoníaco con el cual pudo tener una gran vida. Cuando por fin obtuvo una gran cantidad de dinero, pensaba llevar a su madre consigo. Él pensaba que su madre, tras perderla aquel día, sufriría y no desearía vivir. Quería darle esperanzas, pero no fue necesario. Ella era igual que Jiang Fang Kim. Actuando como un esclavo, soportando golpes, maltratos y solo rogando por aprobación. Luxia lo entendía. Pero Pei no estaba triste. Sabía que las mujeres naturalmente hacen sacrificios. Pero Luxia le hacía entender que él se estaba engañando con esta realidad. Sabía que él hizo este mundo para justificar su sufrimiento de traición. Entender a su madre, así que por eso estaba equivocado. Luxia estaba segura que él había creado una división entre sus sentimientos y racionalidad. Lo que lo dejaba incapaz de creer en este mundo. Y dado a que él mantiene su razón, el sistema demoníaco lo castigó con su problema cardíaco. Pero en eso Pei le explicaba. No le importaba si tiene razón o no, porque ahora tiene a Luxia a su lado. Aunque ella le aclaró que no se va a quedar. Pero él estaba seguro. No le importaba incluso sacrificar su vida con tal de no perderla. Tras hablar en esa noche, Pei Chin-chan llevó a Luxia a su hogar. Le había preparado una grandiosa habitación y quería que se quedara con él para pasar más tiempo juntos. Luxia le decía que si no regresa a casa, su madre se preocupará. Pero él le hacía entender que esa mujer es solamente un personaje, mientras que él y ella son personas reales. Luxia lo tomó a mal porque para ella este mundo tiene gente real. Le pedía a Pei que la dejara sola y Pei accedió. La dejaba. Sistemita le preguntaba, ¿cómo van a salir de aquí? Y ella decía, solo esperaremos. Al poco tiempo, su madre llegó a rescatarla. Caminaban ya juntas por el bosque y Luxia pensaba, ¿qué debería hacer para que Pei Chin-chan muestre su verdadera identidad? Tras ocurrérsele algo, llamó a su madre. Pidió su atención y Luxia le confesaba que ella no es su verdadera hija. Su madre se veía confundida, ¿qué es lo que ella dice? Pero Luxia le aclaraba, no, no soy tu hija. ¿Acaso no lo recuerdas? Tu hija murió hace mucho tiempo. Yo no soy tu hija. Al ver que no entendía a Luxia, debía usar otro método. Utilizó una daga y con él cortaba a Jianfanchin. Ahora le preguntaba, ¿realmente no recuerdas nada? En ese momento, Jianfanchin vio su cuerpo brillar. Estaba confundida con esto. Luxia sabía que Jianfanchin es el único personaje unido al mundo, por lo que jamás morirá. Y si obtiene una herida grave, únicamente sus recuerdos serán borrados y sanará. Tras retirarle la daga, volvía a preguntar, ¿de verdad no recuerdas nada? Ella caía toda confundida y en su mente habían tantas cosas. Luxia le pedía que se concentrara, que recordara y así. Recordó las veces que enloqueció y mató. La vez en que su pequeña Luxia murió y sabía que Luxia es como ella, reviven una y otra vez. Se sentía tan culpable, jamás pudo proteger a su hija. Pero Luxia le pedía que no se sintiera mal. Hizo mucho por ella. Luxia sabía que si la madre de Pei hubiese sido la mitad de lo que es Jianfanchin, no se hubiese convertido en lo que es ahora. Luxia le contaba a Jian que ella aún puede sentir los sentimientos de su verdadera hija. Y se siente feliz al ver la gran madre que es. Jian estaba feliz al saber que su hija no la odia. Empezaba a llorar por el alivio que sentía y en eso Luxia la abrazaba. Jian lloraba y de un momento a otro, llegaba el momento de que ella olvidara todo. Solo que ya no quería seguir viviendo así. Le pedía a Luxia que acabara con todo esto. Pero Luxia sabía que si hace eso, todos desaparecerán. Y para Jianfanchin eso es justamente lo que deseaba. Pues desde la primera vez que vio morir a su Luxia, su vida y este mundo dejó de tener significado para ella. Por eso le pedía una oportunidad. Acabar con este bucle infinito de sufrimiento. Y tras pedirle esto desesperadamente, sujetaba a Luxia y tras ello desaparecía. Aunque en su lugar quedaba una hacha. Utensilio que esperaba que Luxia utilizara para que su sacrificio no sea en vano. Desde ese momento Luxia estaba preparada. Era hora de hacer desaparecer este mundo, pues cumplirá con su promesa. Tras ver a todas las personas de este mundo desaparecer, llegaba ante Luxia. No sabía qué es lo que había hecho, pero ahora lo sabe. Luxia estaba segura de que vencerá contra él. Sin embargo, no esperaba que Jianfanchin se transformara de golpe en lo que realmente es. El dios que creó este mundo. Comparado con él, la pequeña Luxia no era nada. O eso él pensaba. Pasaron cuatro horas de pelea y claramente Luxia en ese cuerpo tan débil estaba perdida. Pero no se rendía. Todo para ella tiene su razón de ser. No solamente estaba peleando a lo tonto y aunque él cada vez utilizaba más y más su poder contra ella, ella sabía que no la matará. Después de varios ataques, Luxia por fin encontró lo que buscaba. Él mencionaba que el programa de espacio-tiempo solo la está usando. Así que ¿por qué luchar tanto? ¿Por qué no aceptar quedarse junto a él? Pero ella tenía un motivo. Aún debía buscar a Zero y no se iba a rendir ahora. Jamás se quedará aquí y menos a su lado. Con la poca fuerza que le quedaba, lo golpeaba. Algo que para él era inútil, pero no contaba con algo. Luxia no solo quería golpearlo a él. Y en ese momento, Pei entendía. Luxia lograba romper la barrera del mundo. Todo este tiempo estuvo buscando eso. Masacraba una y otra vez a la gente de la aldea por un motivo. Él arreglaba cada vez el mundo que ella intervenía. Pero siempre hay errores. Una o dos manchas de sangre crearán una pequeña grieta. Grieta que acaba de encontrar. Y gracias al hacha que simboliza el sacrificio de la protagonista, finalmente podía hacer que este mundo tuviera una gran grieta. Con esto a su favor, Sistemita podía acceder al programa principal. Y Luxia volvía a tener el poder que siempre había tenido. Ahora que había completado su misión, podía abandonar este cuerpo. Volviendo a tener su cuerpo real. Con el que cumplirá su propio deseo. Hacer que él, esta vez, ruegue por misericordia. Pei luchaba con todas sus fuerzas. No quería ver que Luxia se fuera de su lado. Pero ahora no era nada comparado con ella. Tras poco tiempo, Luxia lograba vencerlo. Pero aún así, él rogaba que no lo dejara, que no lo abandonara. Que no sea como esa mujer que lo echó como si nada. Luxia quería que él entienda. Ella no puede quedarse con él. Sentía penas, pero él jamás podrá salir de este mundo. Y en ese momento, Pei se levantaba. Le suplicaba que Luxia lo matara. Él había intentado de todo, pero su contrato con el sistema le impide morir. Sin embargo, ella es la única que puede hacer eso. No quería volver a estar solo en este horrible mundo. Él rogaba y suplicaba, y Luxia lo entendía. Sujetó la daga que él le entregó, y éste simplemente se acercó a ella para abrazarla. Permitiendo así que Luxia lo atravesara. Por fin, él sentía que todo esto había terminado. Su condena se había acabado, y se sentía libre. Ahora entendía que estaba bien odiar a su madre, pero la perdonaba. Tras ello, Pei Chin Chiang moría. Y ya tras ello, Luxia debía marcharse, pues pronto este mundo iba a desaparecer. Pero mientras tanto, el gran rey de los demonios sentía aún más curiosidad por Luxia. Solo Cayo la dejó escapar. Y al parecer, esta gente es mucho más interesante de lo que pensaba. Y quería pronto verla en persona. En la siguiente historia, las montañas inmortales no se pueden comparar contigo. Luxia tendrá que apoyar al programa Espacio-Tiempo, pero masculino. Ingresando a una historia donde el hijo legítimo del emperador deberá vengarse de la traición de su hermano y su novia. Sabemos que la historia no será fácil. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado y no se olviden de suscribirse. Así que nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!